Ay cabrón, ¿ya viste eso? Ven, 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 ven ¿Qué es eso? Mira, checa Un marciano ¿Un marciano? Un marciano sentado en el ala ¿Un marciano sentado en el ala? Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca ¿Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca? Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca que quiere entrar ¿Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca que quiere entrar? ¿O es la sopa? ¿Qué chingayos? ¿O es la sopa de hongos que me hace ver al marciano que está sentado en el ala de un vuelo de taca que quiere entrar? ¿Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca que quiere entrar? ¿O es la sopa de hongos que me hace ver al marciano que está sentado en el ala? ¿Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca que quiere entrar? ¿Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca que quiere entrar? ¿Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca que quiere entrar? ¿Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca que quiere entrar?